¿Qué pasa, pelo-wares? ¿Cómo vas, Samuel Leno? Llevo algo más de dos meses de mi intervención y... Maldito shock-gloss. Se me está haciendo eterna esta etapa. Pero muchísimo ánimo a todos los que estéis pasando por el shock-gloss porque lo mejor está por venir. Después de esta etapa, a crecer. Como ya sabéis, a mí lo que me ayuda es hacerme una foto cada día. Cuando estoy de bajón, viéndome estos cuatro pelos de rata, lo que hago es ver las fotos desde hace un mes, un mes y medio, y digo, ¡ostra! Pues tampoco tiene mucho pelo, pero ahora sí que se nota un pelín más. Como en el mes anterior, os voy a enseñar las fotos que he ido haciendo durante todo este mes para que podamos ver qué tal ha ido la evolución. Pero antes de empezar, voy a hacerme en breves el primer PRP después del trasplante de la pilar. ¿Queréis que lo grabe y que hablemos en qué puede beneficiar el PRP al trasplante de pelo? Pues quiero que reventéis este vídeo a likes ahora mismo y que todo el mundo que no está suscrito al canal, pues que lo hagas, que no sé qué estáis haciendo. Y recordad que podéis enviarme las fotos y vídeos de vuestro caso y evolución por correo, Facebook e Instagram, para así poder ayudar a personas que están sufriendo lo mismo que nosotros. Y por cierto, ponedme por los comentarios qué tal veis vosotros la evolución de este mes. Pues bien, retomamos la última foto del vídeo anterior, día 28 de marzo, 30 días, primer mes del trasplante, y aquí empiezo a entrar en el shock loss, porque sí, vamos a decir que en el primer mes entra en el shock loss, ya vemos aquí el día siguiente, que bueno, si os fijáis la cabeza está, pues bueno, peladilla, está así un poco roja, pero yo quiero hacer la siguiente reflexión y es que, sinceramente, pensaba que el shock loss no me iba a pegar tan fuerte en esta segunda intervención. Y yo sé que siempre ha dado la coña de que el shock loss me pega fuerte, que si el shedding me pega fuerte, que si el cambio estacional, el fluyo telógeno, que todo me pega fuerte, sí, pero os aseguro que tenía la esperanza de que se me va a quedar más pelo. Que se me ha quedado pelo en la cabeza, sí, pero es que fijaos como conforme van pasando los días, me va creciendo el pelo por los lados, se me va quedando el rodapié, ese temible, porque fijaos qué gante de pelo hay y cómo da la pinta de mucho pelo, y fijaos en medio de la zona receptora, si es que tengo cuatro pelos contados, son cuatro pelos contados. La verdad es que yo entiendo que mucha gente tenga dudas en esta fase, porque es para tenerlas, o sea, lo primero que uno piensa es, ¿para qué me he hecho esto? Si aquí me han estafado, esto no sirve, esto no sale, estoy peor. Es normal que la gente se pueda ver peor, es normal que os veáis peor, o sea, os entiendo perfectamente cuando me decís, está guay, si es que me veo peor que antes, si es que yo estoy peor que antes, ¿queréis ver cómo estoy? O sea, es que fijaos, o sea, estoy fatal. La zona delante, pues tal de lo mismo, o sea, hay pelo entre la mancha roja esa que tengo ahí en la nuca, y que el pelo va creciendo como quiere, porque por arriba no hay pelo, por un lado sí, por abajo no, y esto también se debe a que no llevo el pelo arreglado. Y cuando me refiero a que no llevo el pelo arreglado, es que os puede parecer una chorrada muy grande, pero el hecho de ir a un barbero, que os coja con la tijera con cariño, y que os iguale todo el pelo, oye, no os va a dejar tupé, porque obviamente no tenemos tupé, pero lo que sí que va a hacer es igualarnos toda la cabeza, y queréis que no, eso se nota. Al menos no os vais a ver el pelo como me lo estoy viendo yo, desaliñado, que parezco aquí un pollo atizado con una escoba. Es que fijaos, lo que sí que es verdad es que mirad, aquí ya el día 20 de abril, empiezo a tener bastante pelusilla por la zona receptora. El problema es que solo es pelusilla, lo digo porque la gente cree que lo único que hay que hacer es esperar que crezca el pelo y ya está. No, no, no tiene que crecer el pelo, si pelos ya me van creciendo. Solo que esos pelos es lo que tienen que hacer con el tiempo y cuando les dé la gana, porque ese es el problema, que cuando les dé la gana, que empiezan a engrosar. Porque ahora mismo lo que están son muy debiluchos, según como me dé la lente de la cámara, algunos días parece que tenga más pelo, yo tengo menos pelo, pero fijaos que ahora mismo lo que tengo es la cabeza muy despoblada. Y es que aún me queda, o sea, es que llevo 60 días. O sea, tengo claro que hasta el tercer mes y medio, cuarto mes y medio, esto no va a empezar a arrancar. Y es cuestión de paciencia. Lo que también digo es que cuanto antes se empiece el shock loss, antes se acabará. Ya que lo dejamos día 28 de abril, 61 días, que como veis, parece que no, pero está en la zona como más oscura. Parece que el pelo va cubriendo. Estoy deseando poder ir al barbero, y qué coño barbero, que Michael me corte el pelo. ¿Cómo lo habéis visto? Ponedlo por los comentarios. Yo tengo claro que aún me queda un largo camino, pero la verdad es que poco a poco. Yo prefiero centrarme en que dentro de unos meses, para veranito más o menos, tendré algo más de pelo que ahora, así que solo queda esperar. Followers, que muchas gracias, y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!